tengan todos muy buenas tardes como estan mis amores como me les va aqui estamos en en un nuevo video mas esperando que que les guste aunque no mucho pero este es que fíjense que que ando pero ando pero super super mal de una entonces no mas me meti para para saludarlo y pues aunque todos ustedes la esten pasando muy bien aunque aunque la paridad miran que es super super mal me siento acabo de tomar unas pastillas y pues a ver si me pongo un poco mejor porque es un dolor de huesos que me entra un dolor un dolor en todos los huesos un frio y la y la tos y pues la chorreazon de la nariz que eso pues me mata mucho no me siento con nada tío asi que pues ahi ustedes me van a a disculpar por pues por no hacerles aleve este video porque no se no me siento nada bien neta pues no me siento nada bien nomas este quise solamente pues acá estar con ustedes asi por su momento y este nomas para saber pues como estan si estan bien como me les ha ido pues acá si estamos a lo natural siempre hay que pues ahi mis amores llevándoles este videito yo se que yo se que a veces les digo pues que que les voy a llevar lo mejor lo mejor de 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 pero pues en realidad ahorita si pues no les prometo nada nomas que les voy a dar lo que puedo neta que si no me siento bien me siento pero de la patada de la patada me 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 acabo de tomar, miren de estas y me acabo de tomar pues dos de estas esta es la que saque yo tengo cuatro pastillas ahorita me voy a poner bien surumba me voy a poner bien happy happy bien happy baby así es así es mi amor así mero es a pesar pues que estoy pues así como estoy pues no me veo tan deteriorada me veo siempre cierta y hermosa pero todos ustedes así en mi corazón es bello ahorita si no no tengo los ánimos para pues para estar platicándoles una y otra cosa pues ahí sonrisa y sonrisa no mas que espérense que me ponga bien y les prometo pues hacerles con todos los videos con todo lo que se pueda me siento como que se me apaga la vista este bueno me siento me sentimos de la patada tenía un dolor de cabeza también y así se me calmó pues me eché de esto y me acabé así en la frente antes de irme a bañar ya ratito pues no me mojé el pelo porque como ayer me lo lavé y me lo lavo un día así un día no entonces si ayer me lo lavé nomás solo pues me puse en esta parte de acá de los sentidos acá así y no pues este gracias a Dios ya se me calmó y pues y luego me fui pues a echar ahí un porrazo de agua un porrazote de agua para para refrescarme y y y y y así mi corazón es hermoso pues bendiciones a todos cuídense 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 mucho pues saben de que parece ser que pues están pasando muchas cosas y lo bonito que les pido es de que se cuiden y que sea Dios que que los guarde y pues los bendiga también yo les deseo muchas bendiciones a todos ustedes pues ustedes son mi otra familia ustedes son parte de mi vida y eso pues ay pues que podemos hacer mis mejores vamos a llevarlos mano a mano y de pecho para adelante como decimos así es que pues cuídense bendiciones se les ama se les quiere un montonononon así grandote espero sentirme mejor mañana y grabarles ahí el próximo video hoy pasen buenas noches buenas tardes a la hora que usted vaya a ver este video que pase buenas tardes buenas buenas noches chau chau bye 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 r風 y con